Nos encontramos nuevamente en el teatro Antonio La Falla para disfrutar de lo mejor de la música mexicana. Hoy en Home Theater, Alejandro Álvarez. Yo a nadie amaré más que a ti, no tengo ni por qué, ni por qué un día negarlo. No vas a hallar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di. Tendría que ser alguien que como yo no sea un desastre, ya ves a la basura me mandaste. Y hoy puedo asegurar que a nadie vas a amar como me amaste. ¿A quién vas a amar más que a mí? Dime para mandarle mi psicólogo. Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas, él tendrá que ser mi homólogo. Pero no, no vas a hallar al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di tendría que ser alguien que como yo no sea un desastre, ya ves a la basura me mandaste. Y hoy puedo asegurar que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar como me amaste. Alejandro, bienvenido a Home Theater. Bueno, un placer que estés con todos nosotros compartiendo tu música acá en el teatro. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Contento de estar, de poder estar en este gran teatro con un sonido magnífico, gente que me ha tratado de 10. Así que bueno, poder mostrar un poquito a la gente de Alvear esto a qué me dedico como para entretener al público, que es la música mexicana. Bueno, seguramente a muchos de ustedes les está pasando y a mí también me pasó, desde haberte visto en alguna fiesta privada, en algún cumpleaños, en alguna celebración importante. ¿Hace mucho que te dedicas? Es aproximadamente 12 años, 12 años si no me saco la cuenta. Más que nada en todo lo que es eventos privados, casamientos, cumpleaños de 60, 70, 80, más jóvenes también. O sea, todo lo que son más reuniones familiares, ahí en ese público es el que más he estado. ¿Cómo describís lo que vos haces en el escenario? Sería como un show como para entretener a la gente, yo le llamo así, en el postre. Porque siempre voy a, le trato a decir a la gente en el postre. Sí. Porque es un show que trata no solamente de que la gente escuche, sino el público los hago participar, es como para entretener un poquito y cortar ese bache que se hace generalmente en la fiesta después de comer. Bueno, y en lo personal, ¿hacía cuánto tiempo que no estabas en un escenario que no pasabas? Sí, sí, bastante. Y el último escenario fue en marzo y bueno, por razones que todos conocemos, recién ahora hemos vuelto a cantar hoy, acá. Pero bueno, hay que respetar. Contento, me imagino que la gente te vuelva a ver. Exactamente. Ahora sí, desde las casas pueden gritar si quieren dormir. Que lo escuchen los vecinos. Probablemente ya De mi ti has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Pero vos antes Estabas en el folclore Yo arranqué haciendo folclore Bien Arranqué haciendo folclore Tarde se podría decir Porque generalmente A la mayoría de los niños Se los manda música Desde muy pequeño Yo arranqué casi 17, 18 años De cara dura En una escuelita de música Quedaban en el paraje del Seibo Saludos también a la gente del Seibo Y bueno ahí arranqué Y lo demás fue más que nada Por amor a la música Y de ahí arrancó Tuve un grupo Los del Seibo Después tuve otro grupo Que se llamaba Las guitarras del amanecer Al Pataco También otro grupo Y bueno Y hasta que caí en este En este estilo Que es la música mexicana Bueno enseguida Te voy a preguntar Un poco acerca De este tipo de música Por qué la elegiste Qué es lo que representa Para vos Pero vamos a escuchar Algo de tu música Puede ser Perfecto Como no De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Que yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo y con locura Yo he nacido para ti Yo te seré siempre fiel Pues para ti quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que a un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con locura Te quiero con ternura No he querido nunca así Yo te seré siempre fiel Pues para ti quiero en flor Ese clavel de tu piel Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que a un niño Mi voz igual que a un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Que te amante Porque te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y hasta el fin te querré, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Ale, bueno, realmente es muy lindo lo que hacés, entretenido, mucha música, obviamente que da ganas de pensar en una fiesta, pero obviamente no se puede. La idea es consultarte por qué la cultura mexicana elegiste. Mira, te comento más o menos cómo arrancó, bueno, como recién decías, yo arranqué con el folclore, da de esas casualidades de la vida que hay otra persona acá en Alvear que también hace este estilo muy bien, también un colega, Hernán, le vamos a dar saludos también, y justamente él por su trabajo en una fiesta no podía estar. Entonces, sabiendo que poco caradura que era, me dicen, ¿no te animás a hacer algo de mexicano? Sí, las canciones del cancionero que también comparten con el argentino, Nuestro Juramento, Volver, Volver, El Rey, muy conocida por todos. Y que más o menos, de escucharlas, uno las tiene en la cabeza. Entonces, bueno, preparé esos temas, preparé una ropa muy así a lo rápido, me prestaron un sombrero, el sombrero ese me acompañó varios tiempos hasta que pude conseguir uno que entrara en el molde este de cabeza. Y bueno, y así estuve en una fiesta y da la casualidad que la fiesta que me habían contratado, yo todo esto sin saber quién era la homenajeada, era una vecina del Saibo muy querida, muy conocida. Así que bueno, me sentí mucho más tranquilo en el debut. Habías cumplido, había cumplido el objetivo. Y bueno, y de ahí ya me empezó a gustar a mí también, también por razones de familia. Uno siempre tiene que el trabajo, que los hijos, que cumplir otros tiempos. Y por ahí para ensayar en un grupo de folclores se me complicaba. Y como este estilo lo puedo hacer yo en los tiempos que me quedan disponibles, ya que lo mío es con pistas, no con un instrumento. Entonces bueno, por eso elegí más. Empecé a explorar un poquitito más la música mexicana y preparar un show. Y me gustó, y me gustó. Un consejo para todos los caballeros de cómo deben tratar a las damas. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras. Mátalas, mátalas con flores, con canciones. No les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Sorpréndela con una serenata. Sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones. No les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Mátalas. ¿Qué tiene la música mexicana? ¿Qué tiene este show especial? Alegría, alegría, alegría principalmente. Hay temas donde las letras uno puede ir jugando. Por ejemplo, en el show hay una canción, generalmente se lo relaciona el mariachi con el que va a cantarle una serenata a una enamorada. Entonces hay una canción que habla de que él no sea chica a cantarle una serenata. Y bueno, en esa parte generalmente hacemos, si es un casamiento, si es una persona que tiene pareja, generalmente lo hacemos a ir a caballito de otro invitado, va y le canta. Todo animado. Todo animado. Más de uno se debe sentir representado por los temas. Y hay mucha gente que le gusta generalmente el público mío o el público de gente mayor, basándose en las novelas mexicanas y en el cine, en el cine mexicano y en la Argentina fue muy popular. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no retener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar en sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que quedaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente, corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que quedaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente, corazón? Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar en sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¿Y qué sentís al poder ver esa reacción de la gente, que se divierta? Yo alegría, me encanta. Aparte vas caminando, y te dicen, ahí va el mariachi, y él va el mariachi. Y sos vos. Y soy yo. Así que, pero bueno, contento. Te miré, Estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento, y tu mirar y al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Si ustedes vieran lo que está pasando acá atrás de cámara, tengo unos bailarines óptimos. Te miré, me confundió el llanto que roto, surgió una esperanza, pero no, no, ya no hay amor, no, y fue mi error, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Y lo perdí. Ale, realmente ha sido un placer compartir tu música con todos nosotros y con toda la gente que está mirando del otro lado a través de las distintas redes sociales. Bueno, justamente este programa tiene esta idea de que la gente que no te conoce te pueda conocer y por qué no en un futuro cuando se hagan celebraciones poder contratarte. Obviamente, obviamente, sabemos que ahora eso no se puede, pero bueno, es lindo también tener este espacio para los músicos aldearenses que los ayuda a promocionarse y que la gente conozca. Por ahí mucha gente que ya me escuchó y otra gente no me ha escuchado y no va a poder escuchar. Y si le agrada el día de mañana, por qué no encontrarnos en alguna fiesta. Bueno, en el graph que tiene acá el programa tenemos todas las redes sociales tuyas, tu número de teléfono, y esto también lo aprovechamos a recordarle a la gente. Toda esta información es válida para que la gente los pueda contactar a ustedes, que se puedan comunicar, poder contratarlos. Y en el caso tuyo, pasar una noche increíble. Digo noche porque, bueno, puede ser en cualquier momento. Sí, en cualquier domingo, lo que sea. Esperemos, esperemos. La idea es eso. Hasta ahora, gracias a Dios, he tenido buenas repercusiones. A la gente le ha gustado. Hay gente que me ha vuelto a llamar más de dos o tres veces. Así que, bueno, espero que la gente, por ahora, no se puede hacer fiesta. Nos divertimos desde casa. Nos divertimos desde casa y, bueno, esperando que cuando esto vuelva a su normalidad, volvernos a encontrar en alguna fiesta, algún casamiento, algún cumpleaños, algún evento. Gracias, Ale. No hay por qué. Bien popular de la música mexicana, el Rey. A ver si sale de esta manera. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Muchas gracias.